Entonces, continuando con el programa que tenemos el día de hoy, queremos antes que nada recordarles que para problemas de interpretación de lo que se va a mencionar en el chat ustedes van a encontrar el link para la traducción simultánea en caso de que lo requieran. El panel que vamos a tener en este momento es sobre la contratación bilateral privada de energía verde en Colombia. Para ello, pues contamos con la participación de María Claudia Alzate, comisionada de la Comisión de Regulación de Energía y Gas de la CREC, Andrés Pesca, vicepresidente de Mercados Energéticos de la Bolsa Mercantil, Juan Carlos Tellez Urdaneta, gerente general de Derivex, Francisco Sáclemente, gerente general de Grupo Renovatio, Carlos Javier Rodríguez Jiménez, director de desarrollo de negocios de Enerfim y como moderador nos va a acompañar Alejandro Lucio, director de consultoría y mercado mayorista Optima Consultores. Ante esto, pues le doy la palabra a María Claudia con una intervención introductoria para luego iniciar el panel de discusión. María Claudia, tienes la palabra. Gracias, Katherine. Buenos días a todos. Primero, quiero comunicarles mi complacida de estar nuevamente aquí en el Congreso de CER y de WEB. Como siempre, todos los años hemos estado presentes, pero la CREC es muy satisfactorio participar y ser parte de estas discusiones y contarles lo que estamos pensando y cómo lo venimos trabajando. Voy a hacer una pequeña introducción respecto a la contratación y cómo lo hemos estado viendo en la comisión. Y claro, dentro de esto, obviamente, cae toda la contratación para la TNC. Para nosotros es muy importante que la forma en que se contrate la energía entre los diferentes agentes, esas contrataciones bilaterales, cumplan al menos tres condiciones que se consideran necesarias para que podamos garantizar que haya precios eficientes. Y estas tres condiciones son que haya una prioridad de agentes, o sea, que haya un punto donde se centraliza la oferta y la demanda, la mayor cantidad de oferta y demanda, para que se hagan transacciones en donde haya pujas con las dos partes interesadas. Otra, que haya anonimato, que estas transacciones no se vean afectadas o los precios no sean afectados por el conocimiento que tenga la contraparte de la otra parte y del riesgo que se puede asociar y por eso haga un cambio en los precios. Y tercero, la estandarización. La estandarización que permita que estos mecanismos se puedan seguir transando, que estos contratos, perdón, se puedan seguir transando y le dé como una liquidez a ese mercado. Obviamente, al momento de la expedición de la resolución 114 en 2018, prácticamente el único mecanismo para contratación bilateral de la demanda regulada era en las convocatorias que estaban diseñadas en ese momento. Y obviamente esas convocatorias no cumplían, no cumplen todavía, pero no cumplían prácticamente ninguno de estos tres elementos. Y esa era la principal preocupación para trasladar esos precios a la demanda regulada. Y por eso, desde años atrás, la CREC venía trabajando en algunas otras formas para lograr estas condiciones. Se trabajó por muchos años el MOL, pero fue muy difícil llegar a un diseño en el que todos los participantes del mercado se sintieran tranquilos. Se estaba luego trabajando en el MAE, pero también se llevaba bastante tiempo trabajando en este mecanismo específicamente que venía proponiendo Derivex, pero también había pues muchas dificultades llegar a un acuerdo. Y pues eso era como una premisa que estaba ahí, qué es lo que realmente necesita el mercado y cómo podemos evolucionar en eso. En primera medida, lo que hicimos entonces, una vez salió esa convocatoria, esa resolución de la 114, hicimos unas modificaciones esenciales a la resolución de convocatorias. Esa es la resolución 130 del 2019, que si bien no se puede cumplir todavía en las condiciones que les estaba diciendo, porque es prácticamente un agente comercializador llamando a otros agentes para que le ofrezcan, sí se pusieron unas reglas específicas para lograr mayor transparencia y para mitigar en cierta forma los riesgos de que esta contratación bilateral en esas condiciones se convirtieran en precios no eficientes que se pudieran trasladar a los usuarios. Ya con esa modificación, pues se arregla un poco esto, pero seguía el interés de seguir trabajando en un mecanismo como el MAI. Y entonces en ese momento es que nace la idea de la 114 del 2018. ¿Qué es lo que quiere el mercado y nosotros cómo somos capaces de identificar estos procesos de gastadores de tantos años discutiendo y consultando diferentes opciones de cómo hacerlo? Y muy bueno, pues que lo hagan entonces los que realmente conocen en el mercado, conocen la actividad, conocen las necesidades que tienen para contratarse y nos propongan finalmente para el regulador, que es lo importante, que los precios resultantes sean eficientes. El cómo se haga, pues era necesario que los agentes participaran y nosotros simplemente tendríamos que vigilar algunos aspectos que nos garantizaran que esos precios que se estaban dando fueran los eficientes. Además, cuando estábamos diseñando la 114, ya no solamente era el problema de cómo diseñamos este MAI, qué condiciones y características debería tener. También llegaron a la FNC y empezó el impulso de la entrada de la FNC, que con unas condiciones y unas características especiales que no le permitían para entrar al mercado los mecanismos que estaban vigentes en la regulación para lograr viabilizar sus proyectos. Hablemos específicamente del cargo por confiabilidad, que es prácticamente la señal que ha existido por la expansión de las tantas generadoras. En ese momento, pues también bajo esa dificultad de nosotros cómo diseñar un mecanismo que diera señales de contratación de largo plazo para viabilizar la financiación de estos proyectos. Y también considerando que tenemos una restricción importante respecto de la neutralidad tecnológica, porque nuevamente para regular es importante la eficiencia del precio y no tanto la tecnología no está dentro de nuestros objetivos, sino la eficiencia del precio. Pues decidimos también, bueno, esto es una manera de también de tenerlo en la 114 y que sean esas partes, ya no solamente los comercializadores que están tratando de buscar energía eficiente para atender su demanda, también que los generadores que tienen estos proyectos pensados puedan crear mecanismos e invitar y formar escenarios donde pudieran también conseguir a quién venderle sus proyectos y sobre todo venderlos en el largo plazo para poder viabilizar sus proyectos en el tiempo. Incluso ya después, viendo los mismos escenarios, los mismos mecanismos que se están dando, en sí los mecanismos pueden ser complementarios incluso. no solamente poder tener mecanismos donde se viabilice la contratación del largo plazo con el alpenicel, sino también mecanismos como el MAE donde, ante esa viabilidad y esas condiciones especiales que presentan esas plantas, poder tener ese mecanismo, por ejemplo, débiles, en donde puedan cubrir sus compromisos financieros ante la actualidad de alguna, de algún problema con su disponibilidad o que se ajuste un poco a toda esa incertidumbre que tiene mayor de la generación. Entonces, termina siendo como implementar. Entonces, este ha sido como el mundo donde se dio ese nacimiento a la 118 y donde se han venido desarrollando dos propuestas que hasta el momento nos han llegado formalmente. Una de ellas es la que propone de heridas con la Cama de Mar del Centro de Contraparte y otra es la que nos propuso en algún momento la Bolsa Mercantil de Colombia. Sí, en esta segunda está sustituida porque le están haciendo algunos ajustes al diseño, pero todavía no nos ha llegado la propuesta ajustada, entonces no está en proceso de evaluación, pero sabemos que está andando, que se está diseñando y que prontamente llegará para nuestra evaluación. Ya en Eribe, recientemente, esta semana, precisamente, el lunes, publicamos la resolución de consulta donde hacemos la evaluación del mecanismo y esa evaluación nos dio positiva cumplir los principios y las condiciones que consideramos necesarias para poder hacer un traslado de los precios que resulten allá. Dijimos cómo era la forma de trasladar, pues los invito a los que no lo han visto, sale resolución 206, el documento de soporte también ya está colgado con la resolución, en donde se explica más o menos los análisis que se hicieron en este sentido. Y bueno, este proceso, les comento, durará tres meses. Esto va a suceder seguramente para todos los mecanismos que lleguen, incluso el de la Bolsa. Es que, como se está tocando, usted está definiendo la fórmula en donde se va a decir algo del precio que se va a trasladar a los usuarios, pues tiene que ser sujeta y sometida a muchos de los procesos y procedimientos que exige la ley 142 cuando de temas tarifarios se trata. Por eso esta resolución de Eribe va a salir a consultar tres meses, que es el mínimo que se requiere de consulta cuando se trata de temas tarifarios. Esa es la verdadera razón de una consulta tan larga, porque el esquema y el proceso ha sido bien evaluado y por eso viene adelante con esto. Bueno, pues para concluir esto, pues quiero resaltar la importancia que para nosotros es que la participación de todos los agentes interesados, generadores y comercializadores, interesados en esta transformación de energía, que participen en la creación y en el diseño de esos recursos para que se dé un ambiente donde haya transacciones de contratos de energía de manera importante, que todos redunden finalmente en procesos de precios eficientes, incluso no necesariamente, obviamente para la demanda regulada, desde el punto de vista que nosotros queremos verificar el precio eficiente, pero también son mecanismos que seguramente para la demanda no regulada empiezan a ser interesantes porque tienen mayores espacios para donde conseguir energía, mayores agentes, una mejor oferta y una mayor posibilidad de participar y reflejar también cuáles son las necesidades que tienen respecto a esa contratación bilateral. Muchísimas gracias, creo que ya le doy paso, ya pasaron los 10 minutos, le doy paso para que se haga el panel. Sí, María Claudia, muchísimas gracias por tu intervención, ya tenemos conectado a Alejandro, Alejandro, ¿nos escuchas bien? ¿Me oigo bien? ¿Ustedes me escuchan? Sí, perfecto. Sí, Alejandro. Bueno, Alejandro, entonces te doy la palabra para que inicies el panel. Bueno, Catherine, mil gracias, muchas gracias, María Claudia, por la introducción. Bueno, tenemos un panel supremamente interesante en términos de la conformación. Tenemos por un lado, como ustedes ya lo oyeron, la visión del regulador en cuanto a lo que es, digamos, esa apuesta del regulador de, digamos, tratar de solventar vía la publicación de la resolución 114 y dejar en manos de promotores privados, digamos, la estructuración de plataformas transaccionales o mecanismos de comercialización que promuevan un mercado líquido, un mercado transparente, una formación eficiente de precios en el mercado eléctrico. Esto es una discusión que en Colombia está sobre la meta hace por lo menos 15 años y esta es una nueva aproximación que es el regulador, que es muy interesante y que todos esperamos que funcione bien. Entonces, tenemos por un lado la visión del regulador que nos compartió en Maraclovi y yo ahora le voy a hacer una preguntita con respecto a la presentación que hizo. Tenemos por otro lado representantes de quienes están promoviendo, presentando mecanismos en el marco de esta resolución 114 a la comisión. El doctor Andrés Pesca de la Bolsa Mercantil, el doctor Juan Carlos Tellez de Derivex y vamos a abordar un poquito cómo están viendo ellos la implementación de sus mecanismos. Y por otro lado tenemos la representación del comercializador, de quien está interesado en comprar energía a largo plazo, el doctor Francisco San Clemente de Renovatio, que como muchos de ustedes saben, Renovatio ha promovido una subasta o una convocatoria para la compra de energía renovable a largo plazo. Entonces, vamos a abordar esa perspectiva de lo que ya es la negociación bilateral, buscar contratos en el mercado bilateral más allá de esperar, bien sea una subasta del gobierno o la implementación de estos mecanismos de resolución 114. Y por último, el volviente al que más le ha dolido todo este tema seguramente, que es Carlos Rodríguez, que digamos como estructurador y desarrollador de proyectos, pues viene hace varios años en Colombia luchando con lo que es las particularidades de nuestro mercado en términos de la contratación a largo plazo, las diferencias que tiene nuestro mercado colombiano con lo que tradicionalmente trae a un desarrollador internacional en la cabeza del famoso contrato de PPA, tipo PPA a largo plazo. Así que contamos con un panel muy interesante. Yo voy a arrancar, María Claude, tenía unas preguntas preparadas para ti, pero muchas de ellas las abarcaste en tu presentación. Sin embargo, yo quisiera, desde el punto de vista del regulador, y entendiendo que como decía yo hace un rato, esta es una problemática que tenemos y que se ha discutido en el mercado por muchos años y se hicieron muchos intentos, el MAHOR, el SEC, el bueno, la intimidad que tú conoces, el mejor que yo, si quisiera confirmar contigo si tú has recibido o la comisión ha recibido bien desde el punto de vista de los agentes del mercado, desde el punto de vista del interés de promotores, y piensas que esta apuesta, esta ciencia, sí va a ser, digamos, el startazo con lo que nos va a dar como la verdadera introducción a un mercado transparente, líquido, con formación de precios eficientes, después de casi dos años de publicada la resolución, cuál es el balance que hace la comisión en términos de interés de los agentes, de interés de promotores, si además de estos mecanismos que están sobre la mesa y hoy en día nos han buscado en la comisión más agentes promoviendo este tipo de soluciones. Pues sí, definitivamente hemos recibido, pues tenemos dos propuestas sobre el tapete, en menos de dos años que lleva la resolución, hay dos propuestas, pues hay una obviamente en diseño que estamos todos pendientes de recibir la cual es, pero también hemos recibido mucho, conocido mucho interés de los mismos agentes de cuando esos mecanismos están listos y porque les interesa participar en su mismo cuando se dé la viabilidad del traslado de esos precios, incluso la participación combinada, como yo decía antes, en los mismos mecanismos. Ahora, cuál es el interés de la comisión, vuelvo y lo repito, que haya una mayor participación y gran participación de parte de los agentes que puedan desarrollar mecanismos que se asisten a sus necesidades. Yo sí creo que es una, yo contigo, y confía que es una forma, pues que tipo innovadora, de decirle, bueno, mercado, abre usted, abre usted que está aquí, que necesita porque después de años de no lograrlo y no poder aquí como tener la ola de cristal para que quede escrita, abre usted mercado y hágalo. Obviamente, de pronto podría haber algo más de mecanismos, pero pues también se ha presentado situaciones. Bueno, es la primera vez que se da esta oportunidad de crear mecanismos de hacer todo el proceso ante la CRE, complementar todos los requisitos que se exigen. Lo mismo nosotros, por primera vez, hacer una evaluación y hacer como el ejercicio juicioso de todo lo que implica la revisión y todo lo que implica lo que se va a decir. Y, bueno, se aunó también a que este año se tuvo que paralizar bastantes cosas del trabajo por la pandemia y priorizar. Entonces, yo creo que para los años de existencia ante la 118 es un muy buen balance. Es un buen balance y creo que hacia futuro van a atraerse un organismo que sobre, pues, se mantendrá el que sea más, el que esté diseñada más adecuada a las necesidades de los agentes. Muchas gracias, señora Claudia. Y esto, incluso de la mano de lo que fue la publicación posterior de la resolución 130, ¿verdad? Que fue posterior a la 114 y que implica, digamos, que estos mecanismos hayan ganado aún mayor relevancia para los agentes, dadas las, sobre todo para los integrados verticalmente, dadas las limitaciones que esa resolución 130 impone a esos agentes para contratarse entre sí, de tal manera que van a tener que contar con estos mecanismos para poder, digamos, vender su energía, de tal manera que uno sí esperaría que las dos cosas en conjunto redunden en un mercado mucho más líquido a futuro, ¿no es verdad? Yo entonces... Absolutamente, en sus condiciones. De acuerdo, ojalá, ojalá, ojalá así sea. Muchas gracias, señora Claudia. Voy a darle la palabra ahora a los promotores, a quienes están, digamos, presentando ante la comisión y surtiendo el proceso que está establecido en la resolución 114 para que esos mecanismos puedan entrar en operación y que la comisión habilite, como bien decías, María Claudia, el traslado a la tarifa. Aquí yo, a manera de contexto, insistiría a todos los asistentes de que, digamos, en la búsqueda que tiene un agente renovable de contratos, pues la dificultad que ahora nos va a comentar Carlos Rodríguez de la negociación bilateral y las particularidades de nuestro mercado hacen que la promoción de estos mecanismos de la 114 y la entrada en operación de ellos, ya cada uno de ustedes nos explicará cómo lo ven específicamente para el tema de renovables, pues es de la mayor relevancia. O sea, contar con un mercado de contratos que sea fácil para un agente llegar y definir en su modelo financiero cuál es el precio de la energía, no solo a uno, tres, cinco años, sino a más largo plazo, pues con la implementación de estos mecanismos seguramente será muy fácil. Entonces yo le voy a dar primero la palabra a Juan Carlos Telles, quien representa a Derivex, que es una plataforma transaccional que lleva ya algo así como 10 años establecida y que está sorprendiendo este proceso ante la comisión para que se habiliten sus transacciones en el traslado a la tarifa. Yo quisiera preguntarle a Juan Carlos, son varias preguntas que quisiera que abordara. Por un lado, ¿en qué va? Entendemos que es un mecanismo que está, como decía yo, en operación hace un tiempo. ¿En qué va, digamos, ese proceso de aprobación? María Claudia nos comentaba que hace unos días la CREC publicó para comentar es una resolución para habilitar este traslado a la tarifa. Entonces, pues, tener sus primeras impresiones en ese sentido y explicarle, digamos, a nuestra audiencia cómo el mecanismo Derivex, que es un mecanismo de coberturas financieras de futuros, cómo puede, digamos, facilitar la contratación de los agentes renovables y los contratos a largo plazo, o cómo puede complementarse con la contratación bilateral que hoy en día tenemos. Adelante, Juan Carlos. Gracias. Bueno, respecto a cómo nosotros podemos complementar con el sector eléctrico el desarrollo de lo que se está dando ahorita, sobre todo con esas nuevas fuentes no convencionales, es importante notar que Derivex es un mercado flexible, que sirve de manera transversal para una adecuada gestión financiera de los riesgos que conllevan este tipo de proyectos. Ahora, no solamente para proyectos de este tipo de tecnología, sino hay que considerar toda la matriz de generación. Ahora, de hecho, yo considero que el sector financiero les resultaría incluso mucho más fácil medir el riesgo de financiar este tipo de proyectos a través de la gestión de coberturas que se hacen en una estructura, una estructura que es muy... es decir, estos... el sector financiero son expertos en los mercados de derivados estandarizados, y algunas de las principales entidades que financian el desarrollo del sector eléctrico en Colombia, pues son miembros de Derivex. Entonces, sobre esa vía, vemos que claramente si hay una complementariedad importante, y respecto a su primer pregunta de cómo vamos, pues es importante anotar que uno de los requisitos de la 114 es que los mecanismos deben cumplir una serie de condiciones, como lo manifestó también María Claudia hace poco, hay unas condiciones y unos principios que deben cumplir los mecanismos, y en el cumplimiento de esos principios es que se emite una resolución general. Esto está muy explícito en la resolución 114. Entonces, como ya bien sabemos, hace poco, recientemente tenemos la resolución 206, que es una resolución que va a comentarios. Esto lo cual confirma que efectivamente Derivex cumple con todos estos requisitos. Entonces, esperamos pues que el mercado pues esté muy atento a analizar lo que estipule la comisión en esta resolución y sobre todo los incentivos que se creen para poder participar en estos nuevos mecanismos. Gracias, Carlos. Andrés, entendemos que Derivex es una plataforma nuevo de derivados estandarizados que ya está en el mercado, digamos, en operación hace unos años y está surgiendo este proceso ya de lo que incluye específicamente la 114 para efectos del traslado a la tarifa. En el caso de la bolsa mercantil, pues el proceso es un poco diferente. La bolsa mercantil está lanzando, digamos, un nuevo mercado dentro de las actividades que hace y eso implica una serie de autorizaciones y demás. ¿En qué está la bolsa mercantil? ¿Cuáles son las principales particularidades de ese diseño que ustedes promueven? ¿Y cuándo creería usted que pueden estar estas subastas que ustedes promueven disponibles para los agentes del mercado? Buenos días, Alejandro. Buenos días a todos mis compañeros de panel. Un saludo también a Giroet, ya sé, por la invitación. Un agradecimiento. Alejandro, llevamos, el año pasado, el 4 de julio, presentamos la propuesta ante la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Digamos que, en primero, quisiera contar de qué se trata. Lo primero que quiero decir es contarles que este es un sistema de subastas de contratos, que van a ser contratos, van a ser títulos valores, van a ser valores, un contrato que va a ser un valor. Y que va a tener distintas subastas. Tenemos tres tipos de productos. Acá los productos son por bloques horarios. Un primer producto es un producto de 24 horas. Hay un bloque que es solar, hay un bloque que es no solar. Y eso lo que estamos mirando es que harán interés de algunos proyectos de vender solamente por el bloque solar. O incluso de la sofisticación que puedan tener los usuarios, comprar solar, porque probablemente tenemos precios interesantes y complementar, digamos, su perfil con el bloque no solar para ajustar un poco mejor su perfil de compra y ajustarlo a su perfil de carga. Y vamos a tener distintos plazos. Vamos a tener unas subastas de contratos de 1, 3 y 5 años, que en principio estamos planteando lo que sean cada 15 días. Y de otro lado tenemos unas subastas de contratos de 10, 15 y 20 años que también en principio estamos viendo que se hagan trimestralmente. Entonces, de esa manera estamos presentando el proyecto para, digamos, y que se ajuste, digamos, a todo este, al interés de las fuentes no convencionales de energías renovables, que es tener contratos de largo plazo, 10, 15, 20 años. Estos contratos van a ser, pague lo contratado. Y hay una característica que va a ser, digamos que, y es la que hemos demorado mucho más tiempo en el proceso de aprobación. Y es algo que la idea es un poco hacer un game, cambiar el juego en esto, y es que los agentes del mercado de energía puedan participar de manera directa en los foros de negociación. En esto hemos venido hablando tanto con la superintendencia financiera como con el Ministerio de Hacienda, con la Unidad de Regulación Financiera. Y un poco trayendo también el ejemplo de lo que ocurre en otras latitudes alrededor de la participación de los agentes del mercado de energía directamente en los foros de negociación que administran estas pruebas de infraestructura. En este momento estamos a la espera de que salga, después de una conversación técnica en la cual incluimos bastante la de la regulación que hay afuera, que estamos esperando un decreto en esa dirección, donde se permita a los agentes, empresas de servicios públicos financieros participar de manera directa. Y esa celebración de esos contratos serían entre agentes del mercado mayorista de energía, es decir, comercializadores y generadores que podrían registrar de manera directa en XM. Entonces, digamos, nuestro gran, nuestra apuesta grande fue traer un mercado donde los agentes participen de manera directa. Esta es una negociación que es muy especializada. Afuera se reconoce así. La CIEPC, por ejemplo, lo ha reconocido así. Dentro de toda la regulación después de la aprobación del marco de Don Frank. Y la idea es que estos agentes vengan acá a jugar ese juego. Y digamos, con toda una cantidad de elementos que cumplen con la 114, porque la apuesta es que cumplamos con un mecanismo que sea de formación transparente de precios, donde se gestionen los riesgos también de contraparte. Y donde al final del día los agentes se sientan, puedan gestionar sus riesgos, venir a comprar y volver a un mercado más límite. Entonces, en este momento, Alejandro, estamos a la esfera. Como dijo María Chao, ya debemos hacer una actualización de nuestra propuesta. Un ajuste a esa propuesta. Nosotros comenzamos con el Ministerio, con la Comisión, contándoles en qué vamos de este proceso de aprobación, que ha tenido una ruta más larga por el interés de nosotros de que los agentes puedan participar de manera directa en el poder de negocios. ¿Cuál es su mejor estimado? Nosotros estamos apostando, Alejandro, a que a mitad del próximo año, digamos, tengamos ya el decreto, digamos, a final de este año, comienzos del otro, y un proceso de aprobación con la superintendencia financiera y de manera paralela con la Comisión, una vez actualicemos el mecanismo, mitad de los próximos años, alrededor de finales de junio, julio, y de pronto ya estar encaminados o operando el mecanismo en el mes de septiembre. Vale, muchas gracias, Andrés. Bueno, Alejandro, digamos, le hemos dado mucho espacio a la resolución 514. Yo creo que para quienes hemos estado involucrados en este mercado, y como decía María Claudia, estamos muy esperanzados en que en efecto se materialicen los dos mecanismos, yo no he bastantes foros, yo creo que los dos mecanismos más que competirse se complementan, y para un comercializador o para un generador de energía, contar con los dos operando, pues será la mejor alternativa para la gestión de sus riesgos de mercado, algo que hoy en día, con lo que el mercado hoy en día realmente no cuenta. Entonces, habiendo abordado, digamos, lo que sería el corto y miallano plazo, hablemos de lo que está pasando hoy en día. Y aquí la experiencia de Renovate, pues es muy interesante. Renovate hace un par de semanas presentó o lanzó al mercado su iniciativa de una subasta de renovables, una subasta de compra de energía. Yo quisiera preguntarle a Francisco un par de cosas, por supuesto, cómo va el proceso, por un lado, cómo han recibido, digamos, los desarrolladores y los generadores de esa propuesta que hacen ustedes. Por otro lado, pues, digamos, ustedes lo han presentado como la primera subasta privada de renovables, y en ese orden de día me gustaría preguntarle qué diferencia es esta iniciativa que ustedes lanzaron con otras convocatorias de la compra de energía que hacen los comercializadores tradicionalmente, probablemente no enfocada en renovables, pero digamos una convocatoria abierta a la compra de energía. Entender un poco cómo qué siente usted, qué los diferencia. Y por último, pues, muy seguidamente, un par de días después de que ustedes anunciaran su subasta privada, pues vino el anuncio del ministerio con respecto a esta subasta que entendemos va a lanzar en el ministerio para demanda no regulada en el año 2021. Un poco también que recibamos su análisis de ese anuncio del gobierno. Entonces, adelante, Francisco. Gracias, Alejandro. Gracias a los organizadores del evento y muy buenos días a todos. Bueno, empezamos por la primera, la acogida de la subasta que hemos lanzado. La verdad es que hemos tenido una acogida muy, muy buena, muy por encima de las expectativas que teníamos. Pues ya lo han visto todos, estaba en prensa en todos lados, todas las sesiones que hemos tenido, hay muchísimos inversionistas, desarrolladores, bancos, prensa de todas partes, entendiendo muy bien cómo funciona el esquema de la subasta. Para el lanzamiento tuvimos unas cuatro, es por encima de 400 personas. Las sesiones de preguntas hemos tenido por encima de 100. Ayer en el web, cómo rellenar el anexo de oferta económica. Tuvimos cerca de las 100 personas de múltiples empresas y ahora mismo estamos en el proceso de revisar preguntas y respuestas para lanzar los términos finales el próximo viernes. Y también hemos recibido muchísimas preguntas. Entonces, interés hay muchísimo y es muy bueno porque una de las razones por las cuales nosotros lanzamos esta primera subasta es porque vimos, más allá de que había un objetivo comercial para nosotros en cuanto a contratar energías renovables y contratar energías renovables muy competitiva, viendo las señales que dio la subasta del gobierno del año pasado. También vimos que en el mercado existía un espacio, había un hueco que no lo estaba llenando nadie. Y eso te lo podrá contar tal vez mejor Carlos, pero nosotros percibimos que los desarrolladores que ya han conseguido solucionar todos sus temas ambientales y sociales e incluso ya tienen una conexión aprobada, se encuentran con el siguiente escollo que es el del famoso PP a largo plazo. Y ahí es donde muchos desarrolladores y proyectos están sufriendo porque realmente no encuentran muchas alternativas para firmar contratos a largo plazo. Entonces, nosotros, esa fue nuestra lectura del mercado y esta respuesta tan buena que hemos recibido, pues nos ayuda a confirmar de que nuestra lectura del mercado es la correcta. Y tal vez enlazo contestando la tercera pregunta y es la subasta del gobierno. La subasta del gobierno en realidad son excelentes noticias para el sector y nos ayuda a nosotros confirmar que estamos en el camino correcto, porque nosotros estamos lanzando una primera subasta de energías renovables para el mercado no regulado y el gobierno también está yendo en esa dirección. Entonces, nos ayuda incluso a confirmar de que estamos dando los pasos en el terreno correcto. Y digo que son muy buenas noticias para el sector porque se necesita más de una subasta. Incluso ayer en otro panel que estaba, estaban diciendo los desarrolladores, varios desarrolladores que tienen más de un gigavatio de capacidad que están desarrollo, diciendo que les gustaría tener un cronograma del gobierno de programa de subastas anuales. Entonces, yo no lo veo como si fuera una competencia para nuestra subasta. Yo creo que hay espacio en el mercado para las subastas del gobierno, para nuestras subastas y para el que se quiera animar, porque lo que hay es mucho potencial renovable en Colombia y muchos desarrolladores que están esperando este tipo de oportunidades para que sus proyectos entren en operación. Bueno, entonces, si quieres paso a la pregunta de qué tiene de distinto con las licitaciones que se lanzan constantemente en la compra y venta de energía en el mercado colombiano y por qué la llamamos la primera subasta renovable privada de Colombia. Es la primera subasta renovable privada de Colombia, es una invitación a los proyectos a que mejoren ofertas. Hay quien ha dicho que es la primera subasta privada, hasta ya no sé por qué no mercados, pero tiene muchísimas diferencias. Primero que todo, las licitaciones que se lanzan normalmente son del mercado regulado, ¿cierto? Son procesos que están altamente regulados, donde tiene que haber una convocatoria abierta con una transparencia clara de adjudicación de precios. Nuestra subasta es para el mercado no regulado, ¿cierto? Entonces, es una invitación privada para firmar contratos bilaterales a través de un proceso competitivo en donde invitamos a todos los desarrolladores del país que tengan conexión a que se presenten a nuestra subasta. Entonces, esa sería una primera diferencia. Tal vez la más importante es una subasta o un proceso competitivo para proyectos renovables no convencionales. Y de esos no hay mucho. Y sobre todo en cuanto a plazos, que eso sí, definitivamente no hay casi ninguno. Porque si uno tomara, por ejemplo, el mercado regulado y uno mirara las más de 164 licitaciones que se han abierto en Colombia desde mediados del 2018 hasta ahora, uno se da cuenta que como el 60% de esas licitaciones, el plazo es de un año. Y tan solo el 12% tienen plazos superiores a cinco años. Y todos los que desarrollan proyectos saben que con un contrato de energía de un año o de cinco años no pueden financiar ningún proyecto. No le cabe dimensionamiento de deuda para que ese proyecto se pueda financiar. Entonces, esas serían las dos diferencias principales, plazo y el hecho de que son energías renovables. Pero me gustaría recalcar la flexibilidad. Yo no conozco ningún proceso competitivo, no estoy diciendo que no lo sabía, estoy diciendo que no lo conozco, que tenga tanta flexibilidad como el nuestro. Plazo se puede ofertar entre 5 y 25 años. El proyecto es el que nos dice la fecha de entrada en operación que le gustaría tener entre enero del 2022 y diciembre del 2025, siempre y cuando sea el primer día de un semestre. Les estamos dando los proyectos la opción de que nos presenten la curva que el proyecto genera. Aquí no estamos diciendo qué curva nos tienen que dar ni que se tiene que comprometer a entregarnos la misma cantidad ahora. Ahora, si nosotros le compramos la curva que el proyecto nos puede generar. Estamos dando el proyecto la opción de vendernos los excelentes. Todo esto para ayudar a la financiación. Entonces, alguien lo llamó algún día como el sueño del proyecto, de los desarrolladores, porque tienen tanta flexibilidad. Entonces, por eso digo que no conozco muchos procesos competitivos con tanta flexibilidad. Esto lo hemos hecho principalmente porque creemos que si ayudamos a los proyectos en esa flexibilidad, nos van a presentar mejores ofertas. Otra cosa muy interesante de este proceso nuestro comparado con los que tradicionalmente se hacen en Colombia es el perfil de los oferentes. En nuestro caso, son empresas que se están constituyendo nuevos actores de mercado, nuevas tecnologías, nuevas empresas que están llegando a Colombia y no las mismas empresas de siempre. También es un producto mucho más estructurado que las licitaciones. Tiene que tener garantías de cumplimiento, revisiones del proceso para que la planta entre en operación. Y lo de las compras de excedentes que ya mencioné, es yo creo que muy innovador. Esto lo hicimos porque normalmente cuando un proyecto va donde un banco con unos excedentes, el banco les castiga los excedentes y no se los cuenta en el dimensionamiento de deuda. Creemos que si el desarrollador va con un contrato donde los excedentes ya están vendidos, les ayudará a vender eso. Ya será una cuestión del precio porque hay unos excedentes que dan a precios en bolsa. Pero entonces, en conclusión, nuestra subasta se parece muchísimo más como producto a la subasta del gobierno, a la primera que hubo el gobierno, si bien tiene sus diferencias, que a las convocatorias ilícitas se lanzan en el día a día del mercado colombiano. Muy claro, Francisco. Muchas gracias. Vamos al volviente. Acá todos estamos hablando de cómo le vamos a dar la mano al amigo Carlos para que pueda vender su energía. Soy testigo de los retos que tuvo que enfrentar Carlos de hace cuatro años para acá cuando venía de vez en cuando. Y ahora pues ya lo tenemos instalado en Colombia. Lo que quiere decir es que todo su trabajo ha surtido efectos, supongo yo, Carlos, ¿verdad? Bueno, tú, mejor que nadie, sufriste lo que fue entender las particularidades del mercado colombiano, digamos, cambiar el chip entre lo que tú traías en la mente, llegando del mercado español o de su participación, por ejemplo, de su compañía en el mercado brasileño, digamos, con una concepción de cómo se financian los proyectos y cómo se vende energía para los proyectos renovables y cómo se ejecutan a través de Project Finance. Y tuviste que, digamos, aterrizar y darte un golpe fuerte para entender cómo funciona el mercado colombiano. Eso que nos decía Francisco, que la mayoría de los contratos en Colombia son de corto plazo. Entonces, mi pregunta es que nos compartas un poco lo que fue ese aterrizaje, pero adicionalmente si tú ves que en mi concepto, digamos, el gran logro de las subastas renovables del año pasado, que era, yo creo que el principal objetivo era demostrar, por un lado, a la demanda que contratar a largo plazo con energías renovables no implicaba un sobrecosto. Digamos que eso se logró. Y por otro lado, me parece a mí que deberán lograr el objetivo de que todos los actores de Colombia entendieran cómo funciona un contrato en Colombia, un contrato financiero con descalces horarios. Esa subasta se diseñó para minimizar esos descalces horarios. Sin embargo, quien haya sido adjudicado, pues tiene que entrar en la dinámica del contrato financiero en Colombia. Entonces, si tú ves que ese paso que se dio a través de la subasta, en efecto, da esas señales, si después de la subasta se facilitó un poco más esa contratación bilateral o no. Entonces, adelante, Carmen. Pues nada, oye, antes de nada, como ya han hecho algún compañero, agradecer a los organizadores el evento y el ofrecimiento de poder participar. Y dando un poco de continuidad a lo que comentas, efectivamente. Yo cuando en 2010 tomé por primera vez tierra en Colombia, pues evidentemente fue un choque y un contraste de tener que cambiar el chip de lo normal que veníamos viendo en otros países donde hemos venido desarrollando proyectos. En aquel momento de subasta nadie sabía nada, ni creo que el propio gobierno tampoco tenía ni en mente poder hacer una subasta. Entonces nos planteamos cuando llegamos y dicen, bueno, aquí ¿cómo se vende la energía? Evidentemente siempre tiene el mercado spot, pero existían, pues como bien habéis comentado ya algunos de vosotros, un tipo de contrato que era el que todo el mundo manejaba, contratos de dos años en el cual las garantías que se cruzaban eran garantías mínimas o no existían a lo mejor. Era un contrato literalmente condicionado a... ...lo contratado, condicionado a tu exposición diaria, horaria, y las contrapartes, pues básicamente las principales o el gran porcentaje, pues eran comercializadoras puras. Entonces con este parónama, la siguiente reunión que siempre uno tenía era el tema de los bancos. Entonces ibas al banco y decías, hola, yo quiero desarrollar aquí un proyecto, quiero financiar un proyecto y oye, mi idea es de esta manera, un programa finance, a largo plazo, y te decían... En aquel momento los bancos el programa finance no lo utilizaban para nada aquí en Colombia, no era un método de financiamiento habitual. Solo se empezó a utilizar, si no recuerdo mal, con el tema de las 4G, de las carreteras. Hasta entonces los bancos no lo habían hecho. Y bueno, pues cuando le decías que tu contraparte era un PPA con este tipo de características que he comentado, bueno, pues al final terminaba la reunión diciendo qué bueno está el tinto que nos hemos tomado con el banco y te ibas por donde entraba sin ninguna esperanza de corto plazo. Gracias a Dios, con la voluntad de todo, de gobierno, de las empresas tanto inversoras como las empresas comercializadoras, yo creo que todo el mundo hemos ido aprendiendo y hemos ido buscando un camino intermedio entre los dos. Lo que como nosotros queríamos y lo que los otros querían, algo que a todos más o menos o nos desagrada o al menos nos sentimos más o menos cómodos todos. Y sobre todo también, y esto es verdad, al principio no conoces, o yo por ejemplo, no conocía mercado eléctrico gracias a los asesores, gracias a mil y miles de reuniones, pues empiezas a conocer cuáles son las medidas de seguridad que un propio sistema eléctrico tiene, los anillos de seguridad, empiezas a mitigar riesgos y es cuando empiezas a bajarte un poco de tus pretensiones e ir buscando o acercándote a lo que el mercado colombiano busca. Evidentemente, la política y la normativa son los que van marcando los hitos. El hecho de la 114 fue un hito muy importante. Abre la puerta a la diversificación de maneras de ir a buscar la venta de energía, cosa pues para nosotros es estupendo tener encima de la mesa muchas alternativas porque eso te permite poner los huevos en diferentes cestas y no siempre la misma. Esto pues ya ha abierto la puerta, pues como bien han estado comentando aquí los compañeros, pues el que derive, la bolsa, pues empieza a poner, incluso empresas privadas como Renovatio, pues estén poniendo ya alternativas donde, oye, pues... Y sobre todo que están siendo o deben ser aceptadas por los bancos. Porque al final, el gran porcentaje de los inversores o desarrolladores que estamos aquí, los proyectos los vamos a financiar. Y financiar los vamos a financiar con bancos locales, multilaterales e internacionales, pero todos los bancos tienen una cosa en común y es oye, ¿quién es la contraparte? Oye, ¿cuánto es el plazo de estos contratos? Y qué tema de garantías me estás colocando. Entonces yo creo que la normativa pues es importantísimo y el hecho, por ejemplo, ya del siguiente paso que fue la subasta, pues la subasta fue el segundo gran punto de inflexión que tuvo el mercado. En él, bueno, pues se pudo ya dar un pistoletazo de salida a que los proyectos salieran. Nosotros en ese caso, bueno, pues afortunadamente en la primera participamos, en la segunda, pues no... Nosotros ya, nuestro trabajo íbamos en paralelo buscando un contato bilateral que, bueno, pues conseguimos cerrar y, bueno, con el que nos sentimos bastante contentos de ese trabajo y con él es con el que estamos lanzando el proyecto. Pero yo, a mí sí que me gustaría comentar que yo creo que el gran... la gran publicación que yo creo que ha hecho cambiar la mentalidad a comercializadores principalmente, no sé si por obligación o no, es el plan de desarrollo en el que se les obligó a través del artículo 296 o algo así, en el que tenía que un tanto por ciento de su matriz, tenía un 8 o un 10 por ciento de sus compras tenían que provenir de energía renovable. Yo creo que eso, a partir de ese momento, se abrió la puerta a que ya todo el mundo esté interesado en querer comprar energía renovable. Y como bien han comentado los compañeros, pues bueno, la subasta que viene ahora es súper apetecible, es muy interesante verla. Yo, por la letra pequeña que hasta ahora he visto, yo tengo bastantes dudas. A mí me llegaron dos mensajes que eran, querían comprar 5.000 o se iba a poner en liza 5.000 megavatios y se iba a poner un COD, una fecha de puesta en operación o de inicio de suministro, diciembre del 22. Yo, echando un poquito cuentas y sabiendo lo que yo tengo y sabiendo lo que tienen otros promotores, yo sé que hoy hay alrededor de 4.700 megavatios solares autorizados, hay unos 2.500 megavatios eólicos autorizados. Estos 2.500 eólicos prácticamente ya están vendidos en la subasta primera o en la del cargo de confiabilidad. Es decir, veo complicado que en una subasta tan rápida pueda participar otra cosa que no sea la solar y sobre todo si se mantiene un COD de 2022 que la verdad que veo bastante complicado porque de hecho los propios proyectos que ya estamos en, bueno, construcción, perdón, en puertas de construir, el año 22 vemos crítico a lo mejor poder ponernos en marcha con todos los problemas que hay de conexión de puertos, de logística y bueno. Pero, oye, por nuestra parte nos encanta que el gobierno saque concursos. Me uno al comentario que ha dicho de que sería súper importante tener un calendario de todos estos eventos para tener una buena programación, pero mandaría un mensaje que al menos desde el punto de vista de los eólicos, que somos un poco los que estamos más restrictivos en cuanto a la localización geográfica de nuestros proyectos, si no se soluciona todo el tema de las conexiones, nosotros no vamos a poder seguir desarrollando proyectos, por lo menos en la Guajira que es yo creo el 90% de los proyectos y no vamos a poder plantar proyectos para participar y por tanto ser, convertir esas subastas en competitivas, pasarían a ser subastas de proyectos, sí, solares, pero todos van a vender el mismo tipo de curva y bueno, seguramente a los compradores les generaría también sus inconvenientes. Claro, Carlos, yo quiero darle la oportunidad a Juan Carlos y Andrés, ya se nos está acabando el tiempo y dejar abierto para algunas preguntas del público, si las hay. La misma pregunta que le hice a María Claudia, pero ya desde su perspectiva, ¿cómo ven ustedes a los agentes del mercado con respecto a la implementación de sus mecanismos? ¿Cómo ven ese interés? ¿Qué tan apanados lo sienten después de la publicación de la resolución 130 y las restricciones que hablábamos hace un rato? Y adicionalmente, si quieren comentar algo también que no les di la oportunidad con respecto al anuncio de las subastas, a promover unas plataformas transaccionales que uno entendería, deberían suplir la necesidad del gobierno de lanzar más subastas, ¿cómo lo perciben? No sé, cualquiera quien quiera empezar. Bueno, entonces, Juan Carlos. No lo oímos, Juan. Perdón, estaba en mute. Alejandro, nosotros hemos visto un interés muy grande por parte de los agentes del sector L de poder conocer en detalle nuestro mercado. Sabemos que es un mercado disruptor, es una alternativa totalmente nueva, pero precisamente lo que nosotros no es primero un mercado que sea simple, que sea eficiente y que sea seguro. Esas son las premisas de Derivex. Y es importante notar que esto es un mercado de doble punta. Es un mercado donde tanto la oferta como la demanda van a poder interactuar de manera anónima, transparente, sin la preocupación de quién es su contraparte. Y eso les va a permitir generar unos precios de contratación mucho más eficientes. Ahora bien, es importante notar que en la construcción de lo que queremos hacer en Derivex, pues es algo que hemos venido trabajando con la industria, no es solamente una iniciativa de unos financieros que se reúnen para mirar qué producto necesita el mercado, sino que esto lo hemos trabajado de la mano de un comité técnico donde en Derivex, pues en este comité hay una participación muy activa por parte de la agremiación CER y de otras agremiaciones del sector eléctrico. Hemos tenido un apoyo y una retroalimentación muy importante por parte del comité asesor de comercialización. Y pues también hemos tenido la oportunidad también de contar con la asesoría y la experiencia de muchos agentes del mercado de energía mayorista. Esto es vital en la construcción de un mercado. Un mercado no es solamente un vehículo que se va desarrollando en la medida de las necesidades del sector eléctrico. Así que es importante notar que lo que presenta Derivex y el mercado que pone a disposición de los agentes es un mercado que no solamente permita el cierre financiero de muchos de estos proyectos que son a largo plazo, sino que precisamente por los plazos que se manejan estos proyectos, hace indispensable la gestión de riesgos durante esos proyectos. O sea, si algo sabemos en este momento es que no tenemos certeza de lo que va a pasar en el mundo más adelante. Yo creo que nadie apostaba que iba a pasar una pandemia en el 2020. Cambios climáticos cada vez están haciendo más fuertes. Imagínese usted qué impactos puede tener un huracán, unas inundaciones dentro de los proyectos que se generan en estos parques solares o estos parques eólicos. ¿Qué pasaría si de pronto llegara un desastre climático y afectara algún tipo de proyectos? ¿Cómo se verían afectadas las contrapartes que ya tienen unos acuerdos bilaterales sobre estas contrataciones de energía? Entonces, se necesita un mercado que les permita a los agentes del sector eléctrico poder llevar a cabo la gestión de los riesgos durante el desarrollo de esos productos. No solamente el inicio de poder tener una fuente, digamos, para poder buscar financiamiento para desarrollar estos vehículos y estos proyectos, sino cómo se van a gestionar de aquí en adelante. Entonces, sobre eso sí consideramos que va a haber una curva de aprendizaje importante por parte del sector eléctrico en la medida que, pues mire, en un país donde el 70% de la energía es regulada, se hace necesario tener una motivación para que esos agentes empiecen a dinamizarse en un mercado como Derivex. Y para esto es fundamental los incentivos regulatorios que propone la comisión de cara a que estos agentes se sientan cómodos en estos mecanismos de la 114 de poder participar. Esto sin duda es lo que va a permitir desarrollar y complementar tanto la generación de estos proyectos, sino la gestión de riesgo de estos proyectos a lo largo de ese tiempo. Muchas gracias, Andrés. ¿Qué opinas? Digamos, yo creo que la resolución del transporte marcó un hito muy importante en toda la discusión que se llegaba desde el año 2002-2003 cuando empezamos con el SEC. Y me parece un salto, digamos, un giro de 180 grados lo titulé alguna vez en la columna, porque realmente esto va a cambiar la forma de hacer la contratación de energía eléctrica en Colombia de una manera más transparente, con una formación de precio pública, facilitando el descubrimiento del precio. Digamos que, de un lado, creo que los mecanismos que puedan existir son complementarios todos. Uno cuando ve los mercados afuera, y en esto yo he hecho un ejercicio muy merdo de mirar otros mercados, de cómo operan, existen muchas plataformas, plataformas con productos estandarizados, plataformas donde hay un registro, hay unos mercados OTC, unos mercados donde hay semiestandarizados, porque todos esos al final lo que buscan es que, como lo decía Carlos, o como lo decía Francisco, traten de ajustar al perfil de cada uno de los agentes que existan. No hay un producto que resuelva todos los problemas. Se requieren diversos productos para que se puedan resolver los problemas. Los problemas de financiación, particularmente que tienen, por ejemplo, los productos renovables. O no es que sean un problema, es que hay un desconocimiento de cómo atacar el tema de financiación y pues en Colombia de alguna manera lo estamos aprendiendo. Entonces, creo que la multiplicidad de productos va a generar más eficiencia en la forma en la cual los agentes se cubren, por un lado, y de otra forma permiten el desarrollo de nuevos proyectos de generación. Entonces, hacia adelante yo creo que los agentes, entre más productos tengan, más es mucho mejor. E incluso frente a los usuarios no regulados, yo creo que también los usuarios no regulados son agentes muy, muy eficientes en la compra de energía. Ellos tratan de ajustar lo mejor, su curva de carga. Y entre más productos ellos puedan tener y ir ajustando en su portafolio ese cubrimiento de precios a su curva de carga, mucho mejor para ellos. Entonces, creo que aquí lo que va a haber es una nueva forma de hacer negocios. Y digamos, es un proceso de aprendizaje, porque esto no existía antes en el mercado. Y vamos a tener que ir aprendiendo de mano de los agentes, de la mano de los diversos distintas formas, de los distintos mecanismos. Y de alguna manera esto se irá ajustando y tendrá un proceso en el cual se irá ajustando y iremos ofreciendo más productos que se ajustan a los perfiles de los agentes. Nosotros, inclusive, estamos pensando más allá del mecanismo que podemos ofrecerle al mercado, no solamente como plataforma de negociación, esa es una parte, sino también otras formas de buscar cómo apoyar a las empresas como Renovatio, como la de Carlos, que puedan cerrar proyectos de generación, buscar financiación de tal manera que se facilite la construcción de esos nuevos proyectos. Muchas gracias, Andrés. Yo creo que se nos consumió el tiempo, no sé si haya, del auditorio. Y si no las hay, pues agradecerles a todos por su participación y aporte. Creo que tuvimos la oportunidad de ver la visión del comprador, del vendedor, del regulador y del promotor de mecanismos transaccionales, creo que yo esperaría que quienes nos acompañaron, claro, con un valor muy claro de lo que viene en Colombia en términos de contratación privada o contratación bilateral. Muchas gracias. Catherine, no sé si hay una pregunta. Alejandro, no, en este momento no recibimos ninguna pregunta. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro, María Claudia, Francisco, Andrés, Juan Carlos y Carlos Javier, por aceptar la invitación y dar a conocer sus opiniones frente a este tema. A los asistentes, los invitamos a la sección de escenario para la plenaria clausura, donde escucharemos la intervención final de los representantes de GWEC, SER Colombia, y claramente tendremos el acompañamiento de Alfonso Blanco, quien es el secretario ejecutivo de la área. Muchísimas gracias y continuamos con el programa. Gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao.